Interviene ahora el asambleísta Ramiro Aguilar, representante nacional. ...dudas respecto a la constitucionalidad de este proyecto de ley. Partiendo del principio de que no se pueden presentar proyectos de ley fuera de la función ejecutiva cuando aumentan el gasto público. La reflexión que ha hecho la comisión, la presidenta de la comisión este día, es que ya están las partidas. Y que como ya están las partidas, entonces no hay modificación presupuestaria. Esto, señora presidenta, es un antecedente peligroso. Peligroso. Porque igual están las partidas para salud, para educación, para publicidad, para propaganda, para gasto corriente. Y si por ley la Asamblea Nacional comienza a crearle obligaciones al Estado, obligaciones de carácter económico, con cargo a partidas ya existentes, bajo el argumento de que ahí está la partida y entonces lo que estamos es dándole una utilidad a la partida, estamos haciendo un bypass, estamos creando un camino para poder burlar la prohibición constitucional de que no se aumente el gasto. Esto que aparentemente suena loable, que es el crear un reconocimiento a los artistas, implica desde el orden constitucional, abrir la posibilidad de que la Asamblea Nacional, repito, colgando gastos a partidas ya existentes, termine inflando el gasto público. Y eso era lo que la Constitución no quería, cuando se prohibió que nazcan proyectos de ley distintos, de origen distinto al Ejecutivo, aumentando el gasto público. Ya en el tema puntual de la ley, tengo también otras preocupaciones. Primero, la redacción de la ley es bastante deficiente, creo que puede ser mejorada. Pongo, por ejemplo, lo siguiente. El artículo 1 del proyecto dice, Dice, la presente ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el reconocimiento público del Estado a las y los artistas comprendido dentro de las definiciones dadas por la legislación nacional e internacional ratificada por el Ecuador y las recomendaciones expedidas por la UNESCO, etcétera, etcétera. Y el inciso segundo del artículo primero dice, El reconocimiento público, por excepción, podrá otorgarse a quienes de forma voluntaria y desinteresada realizaron o realicen acciones de solidaridad humana que contribuyan al bienestar y desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Ya consistan estos actos en asistencia, ayuda o ayuda a individuos de los sectores socialmente marginados u oprimidos. Tal como leo esto, repito, la relación puede ser mejorada, pero tal como leo, el reconocimiento es doble. Es decir, hay un reconocimiento general previsto en el inciso primero y hay un reconocimiento que por excepción podrá otorgarse a quienes de forma voluntaria y desinteresada realicen acciones de solidaridad. Entiendo que ese no es el espíritu de la ley, entonces mejoren la redacción, por favor. En cuanto al reconocimiento, El reconocimiento público del Estado comprende el otorgamiento de un diploma de honor y una medalla conmemorativa. Perfecto. En donde entro a discutir el tema es en los dos salarios básicos unificados del trabajador que se entregará como pensión mensual. Como pensión mensual. Aquí quiero hacer una reflexión, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea. A ver, independientemente que seamos artistas, abogados, futbolistas, atletas o lo que fuera, todos los ecuatorianos debemos llegar a un estado de bienestar tal que sea el Estado quien cubra nuestras necesidades, y para eso estamos pagando impuestos y para eso es nuestra jubilación, que el Estado sea quien cubra nuestras necesidades en caso de que queremos desamparados. Tener buena salud pública, tener buena educación pública, tener buenas casas de reposo cuando hay ancianidad. Entonces, no es, no es, y tener una buena pensión de retiro. Entonces, no es cuestión de decir, vamos a crear excepcionalmente el reconocimiento a los artistas, a los deportistas, a los bailarines, a los abogados, a los médicos. No, todos nosotros debemos esforzarnos porque el Estado asuma su responsabilidad con los sectores más desprotegidos. Está bien la medalla, está bien el reconocimiento, pero en el momento en el que además tengo que darle dos salarios y además me constituyo un comité para que sea el juzgador de la probidad del postulante, independientemente de que haya acción popular para oponerse a este tema, pero que sea el comité el que califique la probidad dejando en el aire los criterios de probidad y anotando adicionalmente que en ese comité no tiene nada que hacer la o el delegado de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional porque la ejecución de las políticas públicas, artículo 141 de la Constitución, le corresponde al Poder Ejecutivo y el control le corresponde a la función de transparencia. La función legislativa fiscaliza los actos del poder público y legisla, pero no puede ser parte de la ejecución de las políticas. Entonces, por más que suene bonito estar sentado en el comité, hay que salir de ahí siendo parte de la comisión porque la función legislativa, no la comisión, la función legislativa no tiene nada que hacer en ese comité. Y aquí termino, señora Presidenta, con una reflexión final. Las necesidades socioeconómicas del postulante al reconocimiento, las califica el comité y ha dicho la ponente del proyecto que no hay requisitos sino criterios, pero es al revés, señora asambleísta. La ley tiene que poner los requisitos, no dejar abiertos los criterios. Porque ¿a qué cuento, señora Presidenta y señora asamblea? ¿A qué cuento? Van a haber ecuatorianos privilegiados por haber decidido ser en su vida artistas, deportistas, que han caído en desgracia, muchos de ellos siendo artistas profesionales y futbolistas o atletas o deportistas profesionales que ganaron su plata y que son tan profesionales como los médicos, como los abogados, como los arquitectos, como los ingenieros. Mañana un médico puede venir a la asamblea y decir, oigan, yo he operado 50 veces corazón abierto, me fue mal en la profesión al final de mi vida, tomé decisiones equivocadas, pero el contribuido a la sociedad ecuatoriana debe un sueldo para poder sobrevivir, cuando lo que debe hacer la sociedad es darle una jubilación digna. Son reflexiones, señora Presidenta, que las enlazo finalmente con el tema del premio Eugenio Espejo. No puede el premio Eugenio Espejo, que es el más alto galardón de cultura que da el país. Quedar a criterio del Presidente de la República su otorgamiento. Tiene que haber, debe haber un ente objetivo, imparcial, que valore la actividad académica y profesional de una persona. Y pongo como ejemplo sencillo, sin que sea mi coideario, sin que sea mi coideario, no se le ha dado el premio nacional Eugenio Espejo al doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente constitucional de la República, a pesar de ser una de las personas que mejor ha escrito sobre ciencia política en el Ecuador. Y no se le ha dado sencillamente, o porque no es ahora, y subrayo el ahora, afín ideológico al gobierno, o sencillamente porque hay otras afinidades y no es cuestión de este gobierno. Esta crítica no es a este gobierno. El Eugenio Espejo siempre se ha dado bajo criterios de afinidad ideológica a la Presidencia de la República. Traten de liberar el premio Espejo, que sea un reconocimiento abierto, generalizado, de la sociedad ecuatoriana a la actividad cultural de una persona. Esas son mis observaciones al proyecto de ley, señora Presidenta, y espero que sean tomadas en cuenta. Gracias. Fue la intervención del asambleísta Ramiro.